Uh, ¿Don Comedia se pica? Voy a mirar Don Comedia, no miro hace 10.000 años Don Comedia Sí, Don, Don... Don, Cartoon Network No, no lo miraron Oh my God, es Super Mario Super Mario, bro Pobrecito Ahí está Y él lo saluda Él lo saluda y ni debe saber por qué lo está saludando, amigo Más bueno Ay, la peor pesadilla del preso A mí era muy grande ese chabón Qué impresión Ay, no, ay, no ¿Alguien quiere papas para el desayuno? Come mierda, ni mu Ese clip es muy... Boludo, yo cuando era más chico Era un re misterio tener sexo Y era como un re Ah, ¿Cómo no tuviste sexo todavía? Ah, sos un virgen de mierda Y era como un, no sé, boludo, re... Algo re... Re místico Y es un... Y todavía no sé qué es ¿Sabías que si te miras las cejas No te puedes lamer la barbilla? No es gracioso Es trágico No Spider-Man Forever ¿Por qué se desinspiraba tanto? ¿Por qué se desinspiraba tan rápido? ¿Y qué haces cuando estás estresado? Por curiosidad ¿Cómo te relajas? Me dejaron una paja ¿Hola? Hola, yo soy Cristo This is Amazon calling to confirm your purchase of 11,475 dollars and 76 cents To confirm this purchase How much? Pregunta, how much? Como si le fuera a repetir el bot, boludo To cancel this order, say cancel Cancel? I heard Please? Confirm, is that correct? No es buenisimo esto No tengo esa plata, estoy roto Ay, que feo cuando te comidas terrible De pelotazo, boludo Tiene visión de rayos X, ¿vale? Está pasando bien, pero Solamente podremos ver a través de la ropa ¿Vale? ¿Y lo mal? ¿Willi? Que pesado con la risa de ardilla esta, boludo El pendejo El pendejo El pendejo No, reclina el círculo ¿Qué? Lo malo de las tetas Es que vienen pegadas A una mentirosa Hermano, iba con el coche Con mi padre Y de repente Se nos ha cruzado un puto animal Hemos pegado un volantazo Tres vueltas de campana Y... Ay, Dios, que idiota, boludo Al principio pensé que era verdad igual, ¿eh? Tres brillías Man, running No, no... ¿Qué? Alexa, play Sea Shanty ¿Qué? No, esto tiene que estar editado, es buenísimo ¿Qué? Mira, chico migraña, reescribí la Biblia Cambiaste el nombre de Jesús por el Pepe Oh, qué temón, la puta madre ¿Quiere que llevemos a su amigo mono? Está bien, sí, le enseñaremos lenguaje de señas Y así podrá contarnos historias de lo que hicieron juntos en la isla No, 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 que se quede, que se quede, que se quede Profe, profe, usted está sacando un arma de su mochila Profe, Esteban, Esteban, no mames, Esteban No me causa ¿Qué gato gordo, güey? ¿Qué? Perdón, mi amigo es de Nintendo y se le olvidó de confiarse Un huevo navando Un huevo navando Está todo pierdo, no sé qué te hiciste 10 kilos de harina tengo acá, amigo, perdón, disculpa Amigo, tengo la ropa impecable Sí, sí, literalmente ¿Me prestás el arma para verla? No Para verla, es para verla La quiero ver Amigo, disparate con la duda No, 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 no La quiero verla Amigo, es para verla Agregame una supra Ok ¿Te la estoy regalando? Ya, vacame Useramir1 No dispares, eh Por favor, regalar suscripción Regalar Completar compra ¿Me prestás el arma para verla? Regalé, sí, en el chat ¿Eh? Sí, en el chat Me vas a tener que disparar, negro Me está matando Me vas a tener que apretar el arma No disparen Dispara, ¿en serio? Dispara, jara, amigo Te puse... Te puse harina Buen arma ¿Está buena esta? No, 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 no Sos un hijo de mil puta No, sos un hijo de puta No, sos una mierda de amigo Sos una mierda de amigo Ni de bichi Estoy hablando de los míos Kiki Tapo todo su boca Liki, kiki Yo no puedo frenar Soy un freaky No te hablo de puta Ni de bichi Estoy hablando de los míos Kiki Tapo todo su boca Liki, kiki Kiki Esto se convierte al 있을 No te hablo de puta Ni de bichi объ resultó No te hablo de puta Él Otra Tantas Tantas